Es aquí donde el señor editor le pone la canción de New Year Venga para acá, venga para acá, venga para acá Mira, si nos caemos solo vamos a caer a la piscina, a la piscina que está allá abajo Ya pues los barcos vienen por aquí, bajan este nivel del agua Cada que conecte con este que ven por acá y así los barcos salgan al océano pacífico ¿Qué sopa mis amigos? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Bienvenidos a Parama y es que les cuento que hoy seguimos nuestra serie de videos Explorando este hermoso con... Aquí también ya me di cuenta que hay de esos camiones un poquito ruidoso Hoy les cuento que seguimos con la serie de videos conociendo este hermoso país Y para los que no saben, tío Frank, ¿por qué empezaste el video con este sombrerito? Pues los invito a que vean el video anterior Y en esta aventura hemos decidido arrancar el trip aquí en estas bonitas letras que veis en Panamá Para llevarnos una bonita foto de recuerdo Y vamos a caminar a ver qué nos podemos encontrar Qué podemos descubrir en este día tan caluroso pero lleno de edificios Así que arranquemos la aventura del día de hoy ¡Corre video! Y miren que Panamá sí está pero re hot Está caliente Estamos caminando hacia la siguiente parada que es aquel edificio blanco que ven acá que se llama The Point Ahí hay unas actividades que ya les quiero mostrar que seguramente a muchos les van a interesar Pero ahorita quizás desde aquí, desde la sienta costera tenemos que caminar quizás unos 20 minutos aquí bajo el sol Pero un sol bastante riego, amigos Seguimos El edificio Point es uno de los edificios más icónicos de la ciudad de Panamá Tiene 266 metros de altura ubicado justamente frente a la bahía de Panamá o mejor conocida también como la sienta costera Al llegar al edificio Point se pueden encontrar con este letrero bonito para tomarse fotos Y ahí van a estar unas personas dándole las instrucciones de qué atracciones pueden tomar Cuáles son las más recomendables pero aquí les voy a estar dejando los precios para que se den una idea Ya después de eso suben en el ascensor 36 pisos hasta llegar a las atracciones Nosotros optamos por la del mirador de cristal Sentimos que esta fue más que suficiente porque el nombre vale 25 dólares cada atracción Así que hay que saber muy bien cuál van a escoger, amigos Aunque bueno, si ustedes tienen... Uff, me da un poquito de miedo cuando uno pone el pie aquí Pero solo para valientes Déjenme aquí en los comentarios Se subirían a este mirador de cristal a 266 metros de altura Qué locura Y bueno, ya en posición Vamos, Sofi Con miedo Tiene miedo la Sofi Te pone la patía ahí Aquí voy a agarrar a la Sofi Porque ahorita donde la ven, tiene un miedo Me da miedo Porque solamente estamos, Sofi A 266 metros de altura Solo Solamente Dele pues Vamos, Sofi Sofi ¿Qué sentís? Ay, no, no No, si está Cosas serias, miren Pero Sifran está ahí también No se quiebra Va Oh, ya lo lograste Misión cumplida ¿Y por qué te regresaste, amorcito? ¿Te dio miedo? Sí, me da un punto de miedo Miren que este Balmo anda bien al suave Todo está en la mente Sofi, controla tus emociones No te vas a caer No pasa nada Aprovechando les cuento que desde este mirador Después podemos ir al mirador número 2 Que es el que está un poquito más allá Pero de aquí tienen una vista increíble A lo que le llaman aquí el casco viejo Tienen igual una vista genial a la bahía de Panamá Y tienen una vista igual de increíble Este está para tomarse fotos a la mayoría de edificios de toda la ciudad de Panamá Que ya otro ratito vamos a ir hasta allá Así que no presiento que No, besarlos para los valientes La Sofi ya se me salió otra vez Venga para acá Venga para acá Venga para acá Mira Si nos caemos Solo vamos a caer a la piscina A la piscina que está allá abajo Ay, mi mamá Y miren No venimos al segundo mirador Qué vista, eh Pero qué miedo, eh También Aquí igual tenemos otra vista igual de chula A la ciudad, amigos Pero no dejo de mirar para aquí abajo Porque el mirador se está apoderando de mí Creo que ya se me acabó la cora Me voy a ir bajando Porque está cosa seria Solo para valientes Y bueno chicos Sobrevivimos a la aventura Que le pasó a mi niña Eh, me puse nerviosa Pero al final Ahí medio, medio, medio Se me bajó el azúcar No, mentira Es mentira Pero si me dio nervio O sea, me asusté Al final Fue de unos poquitos pasitos Sí, ahí la Sophie Medio se logró Estaba un poquito como tímida Vamos, vos como lo sentiste vos Tranquila O sea, al principio Cuando vas a caminar Y ves abajo Sentís como Es bien imposible No ver hacia abajo No, pero yo lo que decía Primero caminaba Y después miraba Eso sí Que ya después Me estaba sintiendo como mareada Un poquitito Yo te sentía las manos Bien heladas Estaba bien nerviosa Pero Pero son seguros O sea Eso sí, mira O sea, si te caes Hijo él Que aguantaban 400 kilos Sí Si te caes Esta era la piscina Que yo estaba dormiendo Donde íbamos a caer Solo caes aquí O sea, amortiguar el golpe Por algo Talla esa piscina No, vaya Y si vienen con tu pareja O con tu pareja O algo así No hagan comentarios Como los que Frank Me estaba haciendo Como, cual No, solo porque por bromear Que no íbamos De broma Le dije a la Sophie Algo está tronando Le dije Pero Una bromita Pero bueno Les cuento que bueno Además del mirador De ustedes y el mirador de cristal El pase que pagan 25 dólares Le dan como un tour 360 Les ponen como estas gafas En la cabeza Para que hagan un tour así virtual Y después los invitan Como a un restaurante A echarse un traguito Así que saludcita Y hoy sí, Sophie Podemos decir que tenemos Nuestro primer recuerdito Sí, aquí está Aquí tres banderitas panameñas No es la vida Esta banderita está bien Como recuerdito Así que Se la pueden llevar Miren que antes de comenzar Esta aventura Cuidadito Antes de comenzar Esta aventura Nos encontramos con este chorro Para llenar el agüita Así que son como Como unos bebederos Así que Antes de explorar Panamá chicos Yo les recomiendo Que vayan con una botellita de agua Porque este calor está hot Y se estarán preguntando Por qué En el título del video Le pusimos El Miami de Centroamérica Pues chicos Panamá tiene Aproximadamente 200 edificios Con más De 100 metros De altura Convirtiéndola En la ciudad de Latinoamérica Con más edificios Es decir Tiene más edificios Que Ciudad de México Tiene más edificios Que Chile Chile y Ciudad de México Si tienen edificios Tienen edificios Incluso más altos Pero no tienen más Que Ciudad de Panamá Nos hemos venido Este sector Que se llama La Cinta Costera Donde ustedes Tienen una vista Realmente similar a Miami Miren esta toma Que está viendo A miami En pantalla Bueno Yo nunca he ido a Miami Pero me imagino Algo así Se ha de ver Se ven ahí Los edificios La playa Las palmeritas Bien chivas En la calle Aunque realmente Esta zona Que ven en pantalla No tiene una playa En sí Sino que aquí Tiene todo el agua Es como una bahía Que hay en esta zona Pero curiosamente Aquí hay como unas piedras No sé realmente Que es Pero tienen como una forma Como que fueran unas cruces Y bueno Como un dato curioso Aquí Es hogar de algunos mapaches Hace unos minutos Pasé viendo unos mapaches Por acá Vamos a ver Si otro rato Los vemos Y como algo Que me dejó realmente Impresionado Es que esta zona La cinta costera Se construyó Con la tierra Que se escarbó Del canal de Panamá Es decir Toda esa tierra No es que se desperdició Se reutilizó Y hoy En toda esta parte Que estamos caminando Pues es tierra Que se sacó Con la expansión Del canal de Panamá Increíble Amigos Salieron los mapaches Al ataque Balbo Te va a comer No sé Pero miren amigos Encontramos los mapaches Panameños Típicos de esta zona De la cinta costera Yo siento que Ya me va a tirar Ese animal Cuidadito No sé Se ve como que En posición de ataque De Yu-Gi-Oh No creo que Piensa que le vamos A dar comida Pero yo creo que Darle de comer Es malo Si Pues si Pero seguro que Piensa Porque yo no lo veo Agradecido ¿Qué opinan amigos Panameños? ¿Ustedes normalmente Le dan de comer A los mapaches O no? No sabemos si está bien O está mal hacerlo Pero sería bueno Que nos lo cuenten Aquí en los comentarios Pero que bonito Muy bonita la cinta costera La verdad Es como un parque También mucha gente Aquí se viene a sentar A hablar A refrescar A respirar aire puro Por ahí vi gente Que andaba caminando Por ahí unas personas En bici Un lugar sin duda Increíble Para desestresarse un rato Pero ahorita chicos Voy casi que corriendo Porque el Uber Lo tenemos por acá Y casi me dejo Así que hoy si Sofín Se apoderó De mi sombrero panameño Siguiente parada Y miren La siguiente parada Que los he traído Watchen Que vista Ufa Redoble de tambores Miren este edificio Este amigos Es el edificio Más icónico De toda la ciudad de Panamá La torre F y F F y F F y F Tower Como la quieran llamar Pero Todos los panameños No le van a andar diciendo Torre F y F Le han apodado El tornillo Pero de verdad Cuando lo ven Ya usando la imaginación Si tiene así como una Como forma de unas espirales Y vendría teniendo La forma de un tornillo Y es que bueno Esta zona en la que nos encontramos Tío Frank En que parte te encontraste Toda esta calle Que ven por acá Se llama la calle 50 Y se encuentra En medio de toda La zona bancaria De la ciudad de Panamá Aquí Todos los edificios Que van a ver En su mayoría Son de banco Por ejemplo Banco Aliado Pueden encontrar El Banco Global Banco Capital Credit Core Bank Hay infinidad De edificios bancarios También están aquí El World Trade Center Encuentran Vanesco Versotec Y se preguntan Tío Frank ¿Por qué tantos bancos? Y es que como un dato curioso Les cuento que Panamá chicos Es de los países Que tiene más bancos Tiene aproximadamente 70 Y en su mayoría Están aquí Sobre la calle 50 Aprovechando Miren que les encontré Un spot Para los que quieren Venir a tomarse una foto Nos venimos al centro comercial Soho Mall Se van hasta la segunda planta Y van a encontrar Este spot Realmente 10 de 10 Para tomarse la foto En el tornillo Pero no hombre Aquí entre tantos edificios Yo me siento Como que estuviera Allá en Miami Realmente Nunca he estado en Miami Pero aquí les voy a dejar Una toma aérea Esta que están viendo Ahorita en pantalla Es una toma de Miami Y aquí les voy a estar dejando Una toma De la calle 50 De Panamá Para que vean Que son bastante similares Es aquí donde el señor editor Le pone la canción de New York Este si me dejó Realmente impresionado Pero hay que aclarar chicos Que Panamá Hace 20 años No era así Todos estos edificios Que ven Comienzan su construcción Desde el año 2000 Un año después De que los amigos Panameños Tuvieran el control total Del canal de Panamá Aquí les voy a estar dejando Una toma de como solía ser La ciudad de Panamá Solo tenía quizás Máximo unos 5 edificios Pero ahora amigos 23 años después Miren que locura La ciudad Con más edificios En toda Latinoamérica Y el segundo centro financiero Más grande De todo el mundo Que loco Y bueno miren Ahorita nos hemos venido A esta parte de la playa Es como una especie De muelle Me imaginas En algún tiempo Lo utilizaban Ahorita está realmente destruido Si ustedes quieren llegar Al otro lado Tienen que pasar aquí Como estas piedras Por acá Pero aquí hemos decidido Terminar nuestro día Sentaditos Y bueno Ahí está la zona Está descansando Porque hoy si hemos caminado Pero vine a este lugar Para mostrarles Este edificio que ven por acá Este cafecito Es el edificio Actualmente más alto De toda la ciudad de Panamá Popularmente conocido Como la Torre Trump Aunque yo Desde esta perspectiva Pareciase ser Que este edificio es más alto Pero vamos a lanzar El droncito Para comprobarlo De una vez por todas Bueno amigos Al final Si lanzamos el droncito Ahí me van a disculpar Que me esté arreglando A quedar reto Pero es que Panamá está caliente En efecto Comprobamos que La Torre Trump O también la conocen Como la Torre JW Marriott Si es el edificio Más alto de toda Panamá Midiendo 284 metros Que loco Y chicos La siguiente parada Es realmente importante Podría decir Que esta es la parada Más importante De esta serie de videos Que vamos a estar haciendo Aquí en Panamá Chicos Ahorita estamos En el canal de Panamá Esta zona La parte central Del continente americano Que une todo el mundo Chicos Les cuento que Nos hemos venido a este lugar Que vendrían siendo Las baldosas de Miraflores Una sección del canal de Panamá Y es que bueno Les cuento que el precio De la entrada Es un poquito caro Pero vale la pena Cada centavo Chicos Lo van a exprimir Y lo van a disfrutar Tiene un costo De 17 dólares Aproximadamente Tienen que pasar Como a esta taquilla Que ven por acá Ya después solamente Avanzan unas gradas eléctricas Si ustedes quieren ver La película Antes o después De apreciar los barcos Lo pueden hacer Pero antes de irnos A ver los barcos Vamos con una pequeña historia Que es realmente importante Para que me entiendan Un poquito el contexto De lo que les voy a contar después Así que vamos Miren que ahorita Para el dato informativo Nos venimos Un poquito más lejos Para mostrarles Más o menos Cómo están pasando Los barcos por acá Pues bueno Para contarles la historia De una manera resumida Todo comienza Aproximadamente En los años 1500 Cuando Balboa Descubre que Panamá Es el punto más estrecho De América De hecho Cuando los primeros Exploradores españoles Llegaron a Panamá Pues ellos se dieron cuenta Que lo único Que separaba El océano Atlántico Del Pacífico Era una pequeña porción De tierra Anteriormente Los españoles Si cruzaban Panamá Pero un trayecto Lo terminaban a pie Hasta llegar al océano Pacífico Ahí solían mover Pues el oro Que se saqueaba De toda América Algunas que otras Provisiones Comida Materiales Pero como les comentaba Un trayecto Se hacía a pie Y no fue hasta Que los ingenieros franceses Dan inicio al proyecto Del canal de Panamá Pero lamentablemente No lograron culminarlo Y no fue hasta Que llega a Estados Unidos Y hace un trato Con Panamá Que anteriormente Era parte de Colombia Y en 1914 Se inaugura Uno de los proyectos De ingeniería más grandes De todo el mundo Que hoy en la actualidad Conocemos como El canal de Panamá Y fue hasta 1999 Que bueno Estados Unidos Le cede el control total A Panamá del canal Y así nuestros hermanos Panameños Se quedan Con esta obra de la ingeniería Chicos Que vengo y repito de nuevo Una obra Que separa el continente Pero une al mundo Eso me quedó bien Como poeta Y todos repitámoslo Con música Clásica de 1514 Una obra de la ingeniería Que separa el continente Pero une A un mundo Bien chicos Ahorita vamos a ir Hasta aquella torre No sé si logran ver Aquí a las personas Aquí vamos a observar El canal de Panamá Solo estamos esperando Que comience la acción Porque ahorita Andamos con un dolor De pie Pero ya otro ratito Subimos Verán que batallamos Para agarrar este puesto Porque Con paciencia Este día ha estado Pero completamente lleno Es más ya se no fue El primer barco Pero logramos agarrar Esta posición Justamente enfrente del canal Para explicárselo Con lujo de detalle Y bueno les cuento Que el canal de Panamá Tiene una longitud De 80 kilómetros Desde el océano Atlántico Hasta el océano Pacífico Y básicamente El trayecto de un barco Es así Inician su recorrido En el océano Atlántico Pasan por las esclusas Gatún Ya después de eso Llegan al lago Gatún Ya después Pasan por el lago Miraflores Después siguen por las esclusas Miraflores Hasta después llegar Al océano Pacífico El recorrido puede ser De esa manera O viceversa Esto que ven en pantalla Es como un espacio Que utilizan para retener el agua Son como unas cajas gigantes De agua Y bueno aquí les pongo El ejemplo perfecto De una esclusa No sé si logran ver Que como este tanque Tiene un nivel de agua Y este que tienen a la par Tiene otro nivel Ah pues los barcos Vienen por aquí Bajan este nivel del agua Cada que conecte Con este que ven por acá Y así los barcos Sabrán al océano Pacífico Así que bueno aquí Les pongo el claro ejemplo Esto vendría siendo Una esclusa Y esto otro Vendría siendo Otra esclusa Miren prácticamente El funcionamiento Es como este que ven en pantalla Aquí ven unos yates Unos botes Y justamente atrás Ven un barco realmente enorme Ah pues lo que hacen Básicamente es bajar El nivel del mar De esta esclusa Para que conecte Con la esclusa Que está a continuación Ya después de eso Pues los barcos Continúan su trayecto Libremente hasta el océano Pacífico Y seguramente una duda Que muchos tienen ahí Es como hacen para que barcos De estas dimensiones Realmente enormes No choquen O no tengan ningún accidente Pues básicamente Van siendo dirigidos Por estas locomotoras Que ven ahorita en pantalla Que ellos llevan como unas cuerdas Y ahí los van jalando Es decir que si el barco Va agarrando más a la derecha Pues lo jalan un poquito a la derecha Si va agarrando un poquito más Para la izquierda Lo jalan a la izquierda Y ellos se encargan básicamente De mantener el barco En un punto céntrico Y bueno el pasar de los barcos No es que sea tan rápido Vaso y pasan quizás uno Como uno por hora O más Va uno cada dos horas Y es que nos acabamos de enterar Que al día Chicos Escuchen bien este dato Pasan de 35 a 40 barcos Del océano Atlántico Al océano Pacífico O viceversa Y es que pasar un barco Cargado Digámoslo así No es tan barato El precio que tiene que pagarle Un barco a Panamá Por pasar en el canal Es de aproximadamente Medio millón De dólares Bicho Se imaginan la cantidad Y es que bueno Entre más grande es el barco Más tiene que pagar Por ejemplo un barco como esto Que ven un montón de contenedores Que de hecho Justamente aquí en este otro canal Pasan barcos aún más grandes Que estos incluso Pueden llegar a pagar Más de un millón de dólares A Panamá Solamente por pasar en el canal Y bueno aprovechando la situación Les quiero contar Que hubo una vez Que una persona Tardó 10 días Nadando el canal de Panamá Este men si podía nadar Se tardó 10 días Y unas cuantas horas Y tiene el récord mundial De pagar el peaje Más barato Por cruzar el canal de Panamá Y es que solamente una persona Porque aquí te cobran Dependiendo Cuánto pesa tu embarcación Pero él Al ser solo una persona Que pesaba unas 140 libras Terminó pagando El peaje más barato De la historia Que fueron 36 centavos Tío Frank ¿Y qué pasaba Cuando el canal de Panamá No existía? Pues la mayoría de embarcaciones Tenían que ir a bordear Sudamérica Hasta el Cabo de Hornos Y se tardaban aproximadamente Dos, tres semanas Y con la construcción Del canal de Panamá Pueden pasar del océano Atlántico Al océano Pacífico En aproximadamente 10 horas O sea ¿Se imaginan la cantidad De tiempo que se ahorran? De 10 horas A dos, tres semanas Es realmente increíble Y bueno Cuéntenme ¿Qué les pareció amigos? Hoy sí Hora de despedirnos De la pequeña Miami Aquí en Centroamérica Yo nunca he estado en Miami Pero según las fotos que he visto Lo vi realmente similar Pero quiero escuchar sus opiniones Todas las personas Que son de Miami Déjenme aquí en los comentarios ¿Se parece o no se parece? No olviden dejar su like Suscribirse Y como siempre digo Nos vemos en la próxima A la próxima